Maravilloso Este día y aquí acabamos la sesión de hoy Con bastante rato Este título y de... a ver... 600 Hay que reservar pasta 500 trajes de buceo Nos quedan 100 para poner anuncio Y el tanque Bueno, el tanque no parece que se haya tantos problemas Y el traje de buceo no me interesa ahora Vamos a comprar el tanque De aire Y por ahora estoy bajando A ver esto Supérico Estaban supérico Estaban supérico Espérate un segundo Y de arma Que necesito Encontrar... ¿Puede fabricarse? Y por la amenaza Pero tranquilo Vamos a por el tiburón Con esto Que a lo mejor No viene bien No, pero por favor Con una vez Con un poco de basta Basta Vámonos Verca que brilla Vamos a por el tiburón Y a por todas las peces que pasamos Se está poniendo más interesante Por el tiburón Que tenemos más capacidad para pescar Y nos tenemos más rato En el agua Pero Pero es muy poco Que por ejemplo En estar de Ubali Tú puedas gestionar la granja Y tal Mucho más divertido que este Pero es tu elección O sea, lo más aburrido luego Realmente Tendrás que arriesgar Y todo eso Pero Tú puedas elegir Aquí Mierda Venga, una mancha de peces Me necesito Espero que podamos Hasta que tengamos Al tiburón Al tiburón Que hay aquí Esto que hay Aquí Por aquí Así es No te me caes Solo dos Tampoco está tan más Para que haya oxígeno Mira por aquí O por abajo Por aquí No, abajo había Para el globo Que si no Ahora Luego Somos unas máquinas Ya por abajo Para llegar Tiene uno que hay por aquí Tiene lo pillado Sin tener que disparar Claro Esa ha sido La cadena Esa Pero esto En dos disparos Me lo pillo A ver A ver si lo puedo cazar Con Con el arpón Uy Ah pues no No pillamos Más carne Me ahorro munición Pero Muy bien Vámonos Vamos a pillar Viejas coloradas No por ahora ¿Dónde estaba el otro oxígeno? No había oxígeno por aquí Ah que no puedo con esto Medusa huevo frito Limpieza de medusa Ah si Que le doy un golpe El item este Que he cogido Es muy bueno Que item tengo Nivel 2 De no se que Se le cae Vamos a coger munición He gastado munición Si Bueno venga Hay que buscar Oxígeno Estoy por coger la cápsula Porque me está persiguiendo A muerte Y me va a matar En este juego Nada Gestionar recursos Eso que es Ay mira La Yo sé que no Es de gestión Más que de estrategia De gestión Pero vamos Tienes que tener Una estrategia Pero No Digamos que no Plantear Un ataque Sino Plantear Una forma De gestionar recursos Espérate Venga Me quedan 3 Puedo atacarle Ahí Ahí La voy a atacar De cerca Oye ¿Dónde está el curso? Me cago en la leche Mierda Desperdición Disparo Mierda Espérate No había munición Por aquí Se van a gastar Propulsados A ver si hay munición Aquí Eso que es Ah mira Oxígeno No me viene mal Tampoco Oxígeno No se le cae el fragmento No se de que Bueno pues este acabo Hay que darle con el arpón Este nivel 2 Venga tío Aunque por aquí Creo que había munición ¿No? Vamos a reservar Lo último De Propulso Mira hay munición Mika Y la maselina Bueno vamos a cogerla Bueno tengo un poco De propulsa Así que ¿Dónde está el tiburón? ¿Se ha ido a su casa? El tiburón Te voy a dar una cosa Para ti Para siempre Toma Me lo he cargado ¿Cómo no? Toma Uh Dale caña Dale caña Dale caña Ya no tengo más espacio No Por lo menos Para pillar esto Si A ver que arma Si pillamos una arma nueva Punta de arpón Mejorada Si Me ha bajado el nivel Será Me ha pillado uno más Y nos vamos Hemos investigado un poco Tengo mucho peso Un kilo Un kilo Muy poco Vamos a bajar No he pasado A los 100 metros Además tengo hasta Tengo una casulita De oxígeno Vamos a bajar Vamos a bajar Hasta lo que podemos Vamos a ver si Es que Nos lo cargamos Uy Esto se ha cabreado Bueno Pero entonces ya me lo cargo Tampoco me puedo alejar mucho De aquí Capaz Me da igual Tener mucho peso Por un par de kilos No me va a pasar nada Este es nuevo Este es nuevo Me puedo Me puedo mover Todo bien Ya está Lo que pasa Es que ya no puedo Pillar más nada Vamos a buscar Recursos Como tengo la casulita Y ahí hay oxígeno Ahí arriba Ya buscamos Luego Otras cosas Que por aquí Corriantas No Que por ahí Por ahí están las corriantas Vamos a entrar por ahí Ahora que Mira que Es una de estas De rescate Así que Como tenemos Nuestro deseo Yo creo que Aquí Es esta zona No La de las corriantas Vamos a seguir bajando Vamos a ver que hay Ya Ahí está No, no, no Vámonos de aquí Vámonos 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 Está ahí El tiburón Ballina Que nos va a pegar Un palizón Cueva de caliza ¿Y esto qué es? Estos bichos No, no No creo No creo Pues pasar por aquí Es un poco rollo Esto parece peligroso Yo por aquí No quiero ir Ahí hay algo Una pieza Mira aquí hay Aquí hay Esto del dron Ya no puedo coger Ya no puedo coger Más na Ya te voy a coger No quiero gastar eso Ustedes mierda Me tengo que ir Me tengo que ir de aquí Me van a pegar un palizo Ya pues tengo que salir por donde Por donde he entrado Pues tengo que salir por aquí Me he tocado dar la vuelta y salir No hay otra forma de salir O sea hay que entrar aquí No puedo coger más peso Hay que salir por aquí Yo creo que me da tiempo Sobra Además había una cápsula de escape ¿Y oxígeno? Ya Hay que salir Hay que salir Hay que salir No puedo No me dejan salir No 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 puedo No puedo Sanna Ya 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 Pero por Dios que venga la corriente me la como, me la como otra vez joder espérate, me tengo que quedar aquí aquí me tengo que quedar, vamos a la derecha no, 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 uy, la hemos conseguido, la hemos conseguido bien esto aquí ya, toma por saco por aquí a la derecha he visto yo una cápsula ¿no? no había una cápsula por aquí aquí he dejado el nivel 2 para que deslice no veo la cápsula donde está la cápsula vamos por aquí de alguna manera en cuanto va cerca a la superficie ya está ahí está la cápsula llevo el doble de peso está bien bueno nos queda 100 ponemos el anuncio y ya bajamos ha sido una excesión larguísima no está mal el juego está bien un juego entretenido está chulo pero no es constante o sea a mí me gusta esto de pescar y luego las platas bueno no está tan mal me falta chips de ordenador para jorazas aquello lo que tengo por aquí podemos llamar lo guay estaría también que se buscase una novia que tuviese su casa todo eso control control lo regalaron el año pasado dos veces no sé si es en sting o en epic sería en epic yo no he comprado nada me queda segunda no venga ahora que vamos a hacer podríamos buscar el aledron o pescar parece el lema del escudo el esquema el lema claro porque tú era un billetis el hombre con más billetes del mundo con ningún problema regalado no yo lo pongo es el lema de familia de crowell o gratis o nada mamones gratis o nada os denuncio tenia agua que nos diesen otra vez pero cirujano no me infla gratis o nada pero eso tenia que decirlo en tu casa ahora solo y gritarlo fuerte o gratis o nada y jose sobre todo añadir la palabrota al final yo prefiero siempre la verdad que de puta es una gran palabra como dice la canción yo voy a macho que la hay que decir lo más vamos a pillar viejas una vieja colorada y toma una vieja colorada y cada vez que tenga yo que yo creo si pero no a un precio a ver es caro para lo que es caro pero creo que es un precio dentro de que yo creo que es un poco caro razonable 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 creo que un precio razonable porque la hora que da blasfemun otros títulos por mucho mundo abierto 3d y tal que cual y lo que pasa es que creo que deberías de bajar un poco tus pretensiones no te vas a encontrar lo mismo que primero quiero decir que no te vas a sorprende tanto ten en cuenta que lo que están haciendo ahora es aprovechar la inercia del primero y el primero no sé cuántos años tardarían pero tardarían bastante tiempo en hacerlo yo creo que hombre tiene buena pinta a ver ahí está me estoy corriendo voy tampoco tenéis un castigo si es que con el gamepad y que vendías con catálogos que tienes completos de muchas consolas y tal pero si compas no se quedan las las no no o no o no o o o o o o o o ¿Tú? ¿Tú? Yo también te digo una cosa... Hoy en día veo un caballito de nada. Coño con el ratón este. Es un cabellito de más, ¿no? Se lo comen también. Sí, sí, estoy recogiendo cosas. Es que estoy dando un paseo, tío. Además tenemos que ir a la zona del tiburón. Vale, vamos, vámonos para la cueva. No quiero ver más cosas por aquí. Si consiguiéramos el propulso, así pasar del tiburón... Estaría muy bien, ¿verdad? A ver si conseguimos el propulso por aquí. Quiero que había algo. Vale, aquí está la cueva. Está por aquí. No, está más abajo. Más abajo. A ver si puedo pasar del tiburón. Qué buena, ¿no? Vamos a entrar en la cueva. Vamos a hacer caso. A ver si me di cada propulsor. Propulsor. ¿Qué pasa? Vale. No, no, pero es que ha bajado mucho el nivel de todo, ¿eh? O sea, antes las cosas salían muy bien. Normalmente buscaban casi todo... Que no es aquí, ¿no? Es más abajo. Es más abajo. De todas maneras... Yo te digo una cosa, vuelo multimedia. Tienes mucho a tu alcance. Otra cosa es el picoteo que te apetezca. Es la sensación de conseguir... Por aquí no es. Esta no es la cueva. Hay que ir más abajo. Pero ya que estoy... O sea, ya tengo todo el peso del mundo. Bueno. No voy a utilizar propulsor todavía porque los voy a necesitar. Tengo sí que no para regalar. De hecho, ahí he dejado una cápsula. Yo creí que estaba por aquí. Y este arma, ¿cuál es? ¿Cuál es este arma? Tranquilcante nivel 2. Yo creo que es la que llevo. Mejor que esa. Ahí está, Alex. No, pero no, hombre. Si está bien. Si es lo que tú dices que... A mí tú te da un curro que supongo yo que llegará el momento que es un poco agobiante. Ya. Ya. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ya me quedo enganchado ahí. Ya, he perdido... El de este, ¿no? Pero bueno. Porque no puedo utilizar... Pero... ¿Dónde le echéme, tío? Bueno. Ahora ya. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Joder. El que corran más que la maquinita esta. macho, para salir de aquí hay que buscar mi oxígeno cogerlo ya pero bueno se ha ido, ¿no? he perdido el propulsor nada más que con con el ataque chungo es difícil esta parte vamos a intentarlo la culpa es de a Crowell no, 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 no me lo como, me lo como espérate a ver si puedo no tengo oxígeno suficiente no para esto de estoy envenenado, ¿no? está en la cueva, ¿no? lo que estoy viendo no es la cueva debajo del tiburón no, manco, a mí el sí está ahí arriba poco llevo mucho peso llevo 300 gramos no, 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 nada más ya lo tengo todo vamos a poner de aquí, vamos a poner de aquí a su base a que lo pierdas conseguimos lo he hecho por hacerlo porque he hecho eso creo que podríamos salir por aquí abajo tranquilamente ya ha usado con agua no tiene cosa y he dejado nada más mira si nos pueden salvar a ver no llevo mucho peso vamos a intentar recorrer y me queda oxígeno voy a recorrer estas cosas no lleva hasta 10 kilos más vamos a ver qué hay por aquí en esta parte está chula está interesante a ver este arma que si hombre un acuático nivel 2 claro que lo quiero lo usamos con el pez de este pobrecillo voy a llamar hasta 10 kilos y ahí tengo ahí oxígeno y todo es que voy a arriesgar no voy a arriesgar nada vamos a explorar un poco si antes he ido con 10 kilos espero que no esté por aquí la puñetera toma toma mamones otro pescado ¿cuánto llevo? 4 kilos más hostia estos no los tengo me cago en lo más fíjate me he pillado una de las dos no llego, no llego bueno vamos a bajar un poquito más 120 nunca había bajado tanto porque esta es la porque esta el tiburón ballena creo que sí creo que estoy llegando a mi límite ¿no? vámonos venga vámonos porque no somos cobardes pondría algo ¿no? bolsa azul aquí es muy poca luz puede ser peligroso que nos adelantemos así vale bueno bueno vale está envenenado pobre huma caballa del atlántico qué rica está la caballa pero aquí hay algo eso que hay un calamac una gamba ¿qué hay eso? ¡ey! son pinchos morunos tierna arlequín bueno venga nos vamos a ir ya no pues está envenenada ahí a la saca ya no voy a coger más nada porque se supone que si coges mucho mucho peso ya no puedes ni moverte dos pecesitos que tienes no gracias que tienes no vámonos lleva el doble del peso casi llevo 20 kilos ahora debes dejarlo crecer para luego comértelo estupendo como esto deberíamos poder poder poner en marcha el drone ¿qué te pasa? parece reventado es que las corrientes me llevaron de un lado a otro eso veo reparar el drone y ponerlo en marcha me llevará algo de tiempo ten paciencia por la mañana por la mañana lo habré terminado entonces ocupe de tu asunto si tú no haces nada de gracia hostia me han dado 500 de oro vale venga vamos a pasar a la noche y todavía nos queda lo del varito bueno venga vamos a ir acabando ya el día que ya está bien es que esto es un come de horas pero no haces nada por ejemplo que este artigo valía un come de horas pero estás manejando el muñeco te puedes pasar por el camino estás manejando estás jugando pero aquí es como un poco rollo vamos a contratar vamos a publicar un anuncio 150 vamos a gastar unos 150 no solamente claro es que ultraparte a gaste yo creo que vendrá gente más guay vale yo creo que no ha venido bien venga ingredientes menú venga al menú bueno quizás podremos jugar un día más por ver lo del drum tan loco cocoroto venga por sabor esto que me ha mejorado tengo 20 de no sé 15 de 20 bien ampliado bien ampliado 40 y tiene un super sabor mega sabor nada 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 yo creo que había una forma de ponerlo automático no no me lo explicaron en un en la doctoría había una forma de ponerlo automático teníamos que ir vigilando esa cosa máscara todavía tomamiento de paz cardenal solo chiquitillo eso lo vamos a mejorar pero de esta manera si lo mejoras no pasa nada se quedan ahí para el futuro lo viven bueno se lo vamos a mejorar al máximo entre lo que podamos ya no puedo mejorar es que este está muy abajo pues bien claro este es el cirujano el cirujano que son fáciles de pescar lo vamos a intentar mejorar al máximo 15 7 7 nos quedan 7 buenas ahora está bien está bien además este como es fácil de pescar está muy arriba de eso a ver no se puede madre mía está un fire con con el sancho pobrecillo si a un asesino ya no te lo meten a la cárcel que se pudra así como la mierda acá como la mierda como la mierda acá si me puedo ir me puedo ir puedo coger un día y no abrir vamos a jugar un día más solo vale vamos a acabar tarde pero creo que merece la pena salto temporada esto que es de salto temporada es nuevo pobrecito pobrecito el asesino otro camarero que pilla otro camarero vamos a ver y 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 que también han metido lo de limpiar Sí, pero en España Pero en España Pero eso en España Hubiera Hubiera la cosa Cambia un poco Sobre todo en Asia A ver qué pasa Un día más o no A ver si contratamos A un nuevo camarero ¿Qué le pasa? Bueno, ayer no pude venir Por culpa del simposio Disculpame Has hablado con Cobra Ahora que lo pienso He conseguido material Como Cobra me dijo Que iba a reparar Vas a Vaya, llega un poco tarde Repararé el drone perfectamente Gracias a ti También conseguí ciertos suministros Hombre, tienen otros Las mujeres tienen Se portan diferente Con ellas Porque son así Las mujeres son diferentes A los hombres Y digamos que da La sensación De que son más suaves Pero realmente Allí El que entra en la cárcel Es para castigarlo Y no salen bien No, no, no En todo el mundo Se trata de forma diferente Al hombre y la mujer Incluso en las tramas ¿Vale? De castigo Por ejemplo El hombre directamente O va a cadena perpetua O van a muerte A pena de muerte A la mujer Muchas veces La pena de muerte No se la No se la adjudican Y se la cambian Por la cadena perpetua Pero Hay que tener en cuenta Que una mujer Entre mujeres Una cárcel de mujeres Allí En Tailandia Está medio condenada Y luego Ahí Lo que digo Las cárceles de allí Son para castigar Allí el que entras Para sufrir No es como La estúpida socialista Aquí Tienda de cobra Tienda de cobra Un sitio más Más rollo Más aplicaciones Tienda de cobra Estos más menús Un sitio Muy bien A ver Eso Hola Hola O sea Antas por cien Podemos presentar El comité de turismo Para promocionar La misteriosa Y recién descubierta Fosa azul Celebraremos Nuestro primer evento La fiesta de las medosas En Trasillas Buscamos restaurantes Que puedan disfrutar Platos con medusa Que encajen Con el tema de la fiesta No importa De una mierda Vale Anda a la fiesta Que más que tan chula Supongo que están intentando Hacer que este sitio Sea turístico Espero que no se convierta En la fiesta Se celebra En un día espacial Seguro que hay Más clientes La gata decía Que el tema de la fiesta Eran las medosas Seguro que se sacan Platos con medusas 15 de octubre Tenemos otro día Asegúrate De preparar Platos con medusas Del tipo que sea Vamos a forjar Forjar Los clientes especiales Llegan durante los eventos Ten preparados Sus platos preferidos De antemano Quizás Obtengan el premio Hombre Pues yo te digo Una cosa buena Lo que hay que hacer Es cambiar A los políticos Si la gente Es gilipollas Sigue votando Al PSOE Al PP Que el PP Es igual que el PSOE Es la misma mierda Si no se vota A otra cosa Pues pasa lo que pasa Luego viene Claro La gente quejándose Si no hay propuestas De leyes diferentes Ni un cambio En lo que parece Que vamos cayendo Por un barranco Luego pues da coraje Da coraje Luego que si Extremistas Que si pollas Vinagre Que si Pero fíjate Lo que va a pasar En Argentina Ojalá gane el 1000 Y ese Y pueda darle la vuelta A la situación Es que Argentina Está en la mierda Más grande del mundo Tiene una inflación Que es increíble Que le tiene que hacer El favor De venderle cosas Porque Si realmente aplicas En la inflación Que tiene Nos vamos a mejorar No, una vergüenza Vamos Ojalá, ojalá Hostia Es que Venga el traje De boceo Vámonos Sí, pero la gente está Pero tiene una cosa Pero la gente está muy cabreada Si no habla con Pols Cuando Pol pasa por aquí Aventarla, Pol O sea, Pol Bueno Bueno, bueno Eso sí Venga Cogemos esto Aceptamos Venga Nos vamos A que pesca Medusa Medusa Toda lo que podamos Y cirujano ¿Eh? Cirujano También Me ve en tu entrada Estas cosas También lo tienen Estar de ovale Pero hay libertad Total Aquí Libertad Está el juego Muy contenido En transmecánica Y esta Que es la Digamos La mecánica La gruesa La que lleva El juego Es la más divertida Pero bueno A ver Qué arma Me dan aquí Nada 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 Eso no me No llega No me parece A mí que Estamos cerca Estamos cerca Ya he desperdiciado Dispano Así que Esto me lo quedo Ya Mierda Claro Si Si No Si Eso Si El problema Ese Que si Coge Sale Incluso Que van a La acción Si 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 Se Se Acapao no se me ha escapado ¿cuántas? ya pues tengo que atacar bastante Uy, uy, uy la morena Me sigue así La voy a buscar No No, no, no En versión light Te estás equivocando En versión light nada Pero nada de nada Eso, eso Pero que en versión light aquí Y el curso va pegado todavía No, no, no Eso no, chorra Lo de carrero blanco Yo creo que de sutil no tuvo nada Lo de carrero blanco No tuvo de sutil una mierda Pero Ni nada Ya sé No era nada Por aquí no era Pero podemos coger cosas Ya llevamos 20 kilos Me cago en la leche Venga vámonos Abajo Medusa Cuánto pesa la medusa Hoy en día Ah, bueno Ah, bueno A eso A eso me estaba yo refiriendo Antes De que aquí Que leche Va a ser sutil Aquí se está dando Un golpe de estado A lo bestia Lo que pasa es que aquí La gente En serio Tienen un trauma Con el tema De la guerra civil Defender Pues nadie Nadie alza la voz Hasta que sea muy tarde Hay que ir para abajo No? A ver si es que hay aquí Hombre Un propulsor Que me viene Me viene muy bien 38 metros Y oxígeno Hombre Vamos a gastar Bueno, venga Nosotros vamos a descubrir A las que hay aquí A las que llevo El propulsor Aquí estamos Prueba a colocar Una de las bombas Que te ha dado Cobra En ese montón de roca Bueno Te la Puedes La bomba Ya sabes Es difícil Ver con la radio No podemos Permitirnos Que acaba De este otrizar Y se ha apartado El tiburón Son comentarios Bastante calofriantes Que hacer En ese tono Tan casual Bien Aléjate de la bomba Un momento Con eso Debería Bastar Allá va Mañana Mañana Qué bonito Lema Mañana Ese también Un buen Un buen Lema De Familiar Vale Yo creo Que no podemos Entrar Así Con la buena ¿Tú qué es? ¿Quién te mejora de arma? Lo quiero Tengo Sobre Tengo además Una cápsula Y la nueva región Pues claro Cada vez que quiera Venir a la nueva región Tengo que nadar Hasta aquí Con el barco A ver Esto que es Un sireno Como el de Zulanta Wow Este lugar es wow Parece ser una especie De sala con grabado Del pueblo del mar Mi intuición No se equivocaba Así que había Una civilización Del pueblo Del mar En esta región Mírese Seguro de ahí Ningún humano Podría haberlo pintado A esa profundidad Quizás sea De alguna civilización Ancentral Que se hundió Debido a la actividad Sísmica Es una buena hipótesis Sin embargo El tipo de pintura De arquitectura Es algo Nunca he visto En la superficie Primero debe Investigar este lugar Seguro que encontrará Un montón de pistas Interesantes Me caché Lo no sé Vale Esto es gratis Tocar un bonus Esto no puede ser Un pilar natural Incluso tiene Caracteres misteriosos Grabados en el Primera pista Segunda pista Y esto no será Un jefe final O algo Este mural Parece ser Un poderoso Guerrero o rey Parece que tiene Cama en la parte Infernal del cuerpo Es realmente Un mural Del pueblo del mar Más pinta por ahí Cuadro de delfines Y plantas marinas Al parecer por lo del mar También se va a dibujar Y no se lo escribí Bien con eso Me gustaría investigar Un poco más En profundidad Adelante Haz una foto Con la cámara Que te he dado Joder Macho radicas Oye aquí no había algo Guay Hago una foto Una foto Supongo yo que habrá Un sitio marcado Hacer la foto O la F O la G ¿Cómo hago una foto? Ahí está Está marcado Automático 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 Contenido nuevo Mantenga ¿Qué pasa? Ya he hecho la foto ¿No? Z Ah vale Que no me vale Tiene que ser más grandota Madre mía Cuanta chorra Eh veo Hay algo En el suelo Quizá otro Artilugio Del pueblo Del mar Tráemelo Haz tú Como sea Un enemigo Final Veo Flipá No creo yo No Artilugio Del pueblo Del mar Ah Artilugio Hallado en la sala Congrabado Del pueblo Del mar Y cubierta De mogu Está viejo Y desgastado Pero parece que Tiene una Energía misteriosa Mira Mira Es el sonido De antes Una sala Con grabada Llena de símbolos Del pueblo Del mar ¿Qué tipo De cosas Escribirían? Es importante ¿No has oído Nada? ¿A qué te referen? No oí nada Por la radio De momento Vuelve al barco No Vuelvo al barco Después Coge un pez Coge un pez Pérez 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 Oí, espérate Pérez No He equivocado Botón Da igual No importa Sí, vamos a salir De aquí No quería hacer eso Quería coger El Proposor Proposor Medio más largo A este Bueno, pues Nos quedan Cuatro kilos Espérate Espérate Tienes razón Tienes razón Acá pilla a medusa Pero yo por aquí No sé dónde Medusa A ver Por aquí Eso cae plata ¿No? Coge la plata O la medusa Vamos a coger medusa Aquí está No, esto es la fosa esa ¿Qué había aquí? ¿Eso qué es? Mina de plomo No la voy a coger Vamos a buscar medusa Vamos a buscar medusas Está en la cueva chunga, ¿no? Está en la cueva De la corriente No hay nada, ¿no? No hay nada ahí No, no lo voy a coger No lo voy a coger Quiero coger medusa Ok Rifle subacuático No, lo pillamos Lo pillamos ¿Qué tal? Medusa Vamos a buscar medusa Bueno, pues sí que me da Consigen aquí, ¿no? No puedo, no No puedo, no puedo Por aquí creo que andaba El tiburón ballena Muchas gracias por pasar por aquí Una de tiburón Sierra La que ha cojado Sí Vale, pues nos vamos a pilar ya Ya está Por aquí había oxígeno Cogemos el oxígeno No, todavía puedo pilar No, todavía puedo pilar No, todavía puedo pilar No, todavía puedo pilar Hago más No he pillado Lo que quería Que era medusa ¿Cuánto me queda? Cero Vámonos ya En la cueva En la cueva Sí, pero Franco No puedo cogerlo Yo llevo 47 kilos ¿Dónde? ¿Qué dice? ¿Qué cueva? Esta no Esta no Esta cueva no ¿Dónde está? Rescate La derecha Ahí está Bueno, ha sido fructícola La mañana Ha sido Sumo sol La mañana Sumo sol Bueno, me avanza un poco En el juego Yo creo que tenemos más valor aquí El tema de los peces Que los materiales Pero uno sí Nosotros esperamos Pero ya medusa línea Pero ya la ¿Le veían? No. ¿Le veían? No. No, algo No. No Sí Así Quierr Para bien somos una organización que la persona que contamina este hermoso más la denuncia para una charla de pelo en pecho el aliado pero el aliado de este que se cree o a una maruja o cree que va a pichar no sé si ha sido tú pero más te va a tener su mente y son dos mujeres no menos el primero el que dirige que es como más machista vaya tío más rarito problema tiene muy mala forma cometen actos violentos con la excusa de proteger el medio ambiente normalmente quienes más dañan el medio ambiente son las empresas gigantes con sus negocios inmensos y no los pescadores pequeños pero de las grandes empresas no dicen nada seguro que aceptan soborno y cosas así de despreciables ese tío no parece traer nada bueno no te conviene aparecer en su radar en cuidado más allá del montón de rocas bueno venga vamos a pescar y vamos a buscar medusas y puedo ir un momento voy a ir un momento al bar i y vamos a ver cómo va el tema de la contaminación a ver si ha venido no ha venido nadie vamos el gato hablando de gato en esa chiquita vamos a terminar el día y no tiene sentido esto era un buzo te tendrías que dedicar el tema de la pesca busca los ingredientes no tiene sentido de que tú no hagas el trabajo esté tan duro y encima tenga que ir luego al barrito y este equipo cuando se tiene ningún sentido vamos a cerrar que tengamos que contratar y de mejorar un momento no lo han dado la misma misión y de lo próximo tendría que ser lo de la caja yo creo que ya es interesante empeñarnos con esto de la tienda un objeto exclusivo que sólo encontrará en la tienda de cobrado se recarga un 50 por ciento de oxígeno expansión del tanque de oxígeno sólo se puede usar una vez propulsor su acuático oa esto sí que merece la pena comprar esto sí que merece la pena eso sí que merece la pena propulsor su acuático a volver o no la idea es que te propongan como objetivo que el propulsor de se la puedas comprar no siempre porque eso es lo que hace el estar de igual y se te va enseñando cosas que es probable que pueda estar no me voy a dejar esto no puedo correr ahora porque si no hagas esto me propuso no puedo correr ahora porque si no hagas esto me propuso una rana vendría muy bien pero bueno como está super mega ecologista que sí que sí pero que necesito también pececitos pequeños así no no voy a apuntar a poner al medio más tengo una botellita de oxígeno a ver aquí que hay esto es fíjate todo el montón de peces que he pescado no llevo ni tranquilo ahora mismo es más preocupante el tema del peso que otra cosa a ver que hay eso claro medusa aquí había medusa pero y aquí abajo había algo de medusa no voy a coger materiales solamente peces solamente pececitos esto ya tengo yo para mejorarlo chiste me voy a abrir vale ya no cojo más me he usado 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 ninguém no 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 que para ¡Suscríbete al canal! Ya llevo bastante peso, eh No deberías de arriesgar nomás Vamos a intentar polvar Vamos a intentar polvar A ver Por arriba No, 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 no me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo Mierda, que esto no es Mierda, rape Pero yo no quiero coger rape Yo quería simplemente Bueno, vamos bien Tampoco vamos tan mal Sé que se mueve el buff Tengo que ir por arriba Pero lo veo complicado, eh Vale, la vamos a pasar Lo vamos a conseguir Vamos a verlo Ah, por aquí tenía que haber Un salvamento Ah, por aquí Ahí está Ya te lo voy a coger Esto, no No puedo cogerlo Vale Bueno, ha estado el día Aprovechado Ya, el tema del oxígeno Un problema Al piso Al piso Lo más preocupante Venga Venga, a ver Si contratamos Vista de candidato Cocina Encanto El primero tiene mucho encanto Masayoshi Mero un 25 Y Raúl Es el mejor Para Raúl Raúl, Raúl Es el mejor Me va a costar caro Este va a costar más de mil Por lo pinto Me va a costar más de mil Seguro Seguro Cuando acumulamos un poco de pasta Si hacemos una renovación En el restaurante Estos que no son Vip ha aparecido Vincent Gourmet Hola queridos televidentes Al habla Yui del programa El chef estrella Me encuentro en un bar de sushi A la orilla del mar Que triunfa en Coxta El bancho sushi Nos acompaña En este bar de sushi Famoso por sus exóticos Platos El legendario experto en sushi Vincent Gamaoka Ya venga Yo no voy a leer Chorradica Atiende La calidad de los ingredientes Su almacenamiento Su antigüedad Mira cómo se cortaron Bla 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 Para todos estos hospitales Venga ya Con la chorra Mmm Que ha repetido todo Muy reservado Eso solo puede significar Que habla A través de su comida Este bar de sushi No sé qué La fosa azul Dos días Bueno Muy bien Vale Dice que vendrá dentro de dos días Que piensen que nacer Un hombre de verdad No huye de los desafíos Tengo ni idea Puedes conseguirme los ingredientes Necesito uva de mar Y medusa de punto blanco Y los tenemos Ambas pueden conseguirse En la cueva caliza A unos 100 metros de profundidad Por cierto Tendrá que capturar A la medusa de punto blanco Ah Vale ¿Por qué hago? Viva Tiene que ser viva Lo de la otra De la que no entramos Así que Una cueva de caliza ¿No? Voy a por ahí No lo tenemos Lo tenemos muerto Bueno Ven Primero A ver Esto Lo que gasta esto A ver Tía Escucha El más amor Pues sí El de arriba El que quiero yo Para ser camarero Tiene 35 900 Lanzarra de Odin Bueno A lo mejor Lo puedo comprar Lo puedo contratar Nada más que A este A Dari Encanto Solo de Nondia Materia Que le echa el materia Pero puedo contratar Esta Así que La voy a contratar Venga La voy a contratar No tengo más pasta Y la quiero contratar Ahora No, no, no Esto que es A ver La vamos a poner aquí Esta la va a cagar Pero bueno No te preocupes Jaja Salvaré este restaurante Aunque pintaré Que es muy lindo Pero ya está cansado He empezado Venga Vamos a poner el menú Rápido En búsqueda Consiguen una respiración Ah, claro Necesito los ingredientes Hay algo por aquí Más que se me ha olvidado No tendría que haber Contratado A esta Tendría que haber La rescata Para el siguiente Para la próxima vez Bueno Por sábado Esto 40 Lo mejoramos No tengo Para mejorar Pero bueno Ponemos los 10 Se puede mejorar No Ponemos 3 Vamos a poner 3 Y ya los 1, 3 Y a la próxima vez Me llamamos más De medusa No tengo nada Este sí se puede mejorar 22 No puedo mejorar Vamos a poner 10 Y guardamos Lo otro Lo más adelante Esto tampoco Vamos a mejorar Ah, este sí No, lo vamos a mejorar 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 Ponemos un plato Nomás Vamos a abrir Pues este Pues este lo ponemos Y ponemos los 11 Si se vende todo Estupendo Ah, como se porta Es la marrana Esta No, lo aboard No, lo vamos a jugar No, lo vamos a verse Claro Ah O O O O ¡Gracias! Por ahora parece que va bien ¡Sigo de nar! ¿Se llama rana? ¡Muy lentorra! Va bien todo por ahora la cosa, ¿no? Bueno, pues ha salido bien. Al final la camarera no está maliña. Es que es la que íbamos a contratar de unos... ¿Cuántos hemos ganado? 400. Está bien. Son como los 1000, pero bueno. Bueno, pues ya está bien. Bueno, pues yo creo que... ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Chari! ¡Chari! ¡Aluza! Ya está en su casa. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Chinera! Pedro Sánchez, cara del impuesto. La mitad de la familia seguía. Oye, Dave, ¿sí, Doctor Bacom? ¡Dame! No. Dime. la buena noticia la buena la buena noticia era un tío positivo analizado el brazalite que me trajiste ayer del pueblo del mar tal como esperaba guau así que es un artilugio ancestral el brazalite parece albergar un poder misterioso toma puedes ponértelo que yo es decir te lo agradezco pero porque quién sabe si no encierra una escalofriante maldición del pueblo del mar en cualquier caso pruebo todo tu primero te permite sobrevivir durante cierto tiempo después de quedarte sin oxígeno siento un poder nuevo dentro de la ley era captada una pieza podrás consultar tu estuche para buceo para obtener más información sobre el amuleto que ya va contigo tengo otra buena noticia he analizado los artilugios los datos de la investigación y localizamos sean muy fuertes las profundidades del océano el lugar era el correcto los objetos no acababan aquí porque si tengo la sensación de que la gran fosa azul que ha aparecido de repente sirve como vía para llegar al lugar del pueblo del mar una oportunidad de lo más fenómeno eso me suena que voy a tener que poner poner en mi vida otra vez está mal traducido será que tendrá que poner en riesgo para adentrarse a las profundidades necesitarás una linterna frontal para la profundidad por algún motivo las entregas de pedidos ya no llegan así que pedir una va a ser imposible porque cada vez tenga una tiene un montón de cosas distintas te da razón intentar hablar con das primero vale la caja de envío rosa edad amuleto para equiparte amuleto y cambiarlos en el inventario los amuletos tienen diferentes efectos que te ayudarán mientras juegas así que no olvides probártelo se encontraron yo sigo pensando que la parte del sushi hombre ahora ha mejorado cuando contratan más camarero pero creo que esa parte se la podían o haber ahorrado o haberla hecho de otro foro pero bueno le voy a seguir dando una oportunidad vale bueno jugaré otra sesión así larguita como esta en otra ocasión y seguiremos llamadas no nos vamos a llamadas atrás lo que vamos a hacer es salir del juego hasta aquí hemos llegado y estaba lleno yo creo que está bien a ver como me salgo yo del juego venga juntas y ahora no guarda vamos a guardar manujas no seamos que nos guarda día 12 bien se ha guardado bien de todas maneras vale y vamos a cerrar que yo creo que por hoy ya que ruidos bueno pues que descansan mucho querido crowell buenas noches las vacas locas y nada pues mañana jueves será ya uno estamos ya 17 de agosto y mañana no volveremos a ver queridos que la cansa crowell adiós no 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 no